Sachi, muchas gracias por esta entrevista para Día D. Me imagino que son momentos complicados para tu familia. Tener un familiar en prisión no es fácil, ¿no? Son dos. Dos, en el lapso de una semana. Estamos sumamente afectados como familia, que ha sido uno de los momentos más duros de nuestras vidas. Cuando le quitaron el indulto a mi padre, pensé que ya era súper cruel. Que ya habíamos llegado a lo más hondo, viene lo de mi hermana. Y es por esta razón en la que estamos nosotros ahora, que pedimos un debido proceso. Un debido proceso en el caso de mi hermana, en el caso de mi padre, en el caso de todos los peruanos, el debido proceso. ¿Cómo está ella? ¿Tú has podido visitarla? ¿Qué es lo que ella te ha dicho? Mira, la he visitado. Está tranquila. Es fuerte. Claro, ella es fuerte. Pero, ¿cómo hablas tú a sus hijas? ¿Qué le dices a sus hijas? Todos nosotros. ¿No? Y, claro, tratamos de mantenernos fuertes nosotros por todos. Por ella, por sus hijas, por mi padre, por todos nosotros. ¿No? Pero, claro, son momentos bien duros. A veces la política tiene estos reveses de terminar dañando a las personas más indefensas, que son los hijos, o terminar lesionando a los niños, o colisionando con gente que no está interesada, o que nunca hizo política, como el caso tuyo. Tú nunca enviaste la política. ¿Ha cambiado tu perspectiva de la política, de la incursión de tu familia en la política? La verdad es que la política, desde mi punto de vista personal, es horrible. Horrible porque vamos casi ya 20 años, desde que mi padre incursionó en la política, con muchos problemas. Que fue el divorcio público de mis padres. mi papá yéndose a Japón, la extradición, el juicio, la sentencia, mi matrimonio en un penal. De ahí viene lo de la libertad que le dan a mi padre, lo vuelven a meter, y ahora lo de Keiko, por favor. O sea, ya basta. Ya basta, ¿no? No. O sea, ya basta. Gracias.